la pelea de apple contra el gobierno de la unión europea por el futuro del app store las tiendas alternas y el sistema de pagos alternos ha llegado a otro nivel de ridiculez ya que la compañía ha vuelto a cambiar las reglas de cómo es que funciona su tienda de aplicaciones para exigir más dinero y en este vídeo te estaré contando todo lo que ha pasado así que comencemos a modo de resumen ya en la unión europea se pueden tener tiendas alternas y sistema de pagos alternos pero siempre ha habido un problema con el aspecto de colocar enlaces dentro de una aplicación para poder llevar a los consumidores fuera y que hagan entonces una compra obviamente apple bloqueaba estos enlaces en las aplicaciones porque quería que todas las compras se hicieran dentro de una aplicación pero gracias a un nuevo cambio en la unión europea ahora se supone que se permitan estos enlaces dentro de una aplicación pero para resolver todo esto apple ha creado dos nuevas tarifas para poder sacar aún más dinero ahora los desarrolladores pueden colocar un enlace dentro de su aplicación para poder llevar a los consumidores a donde quieran incluso poder comprar un servicio que se puede vender dentro de la aplicación pues si las personas quieren comprarle una página web ahora los desarrolladores lo pueden hacer pero para poder lograr hacer esto pues tiene que cumplir con las nuevas tarifas que apple se ha inventado ahora con este nuevo sistema si un desarrollador coloca un enlace dentro de una aplicación para poder llevar a los consumidores a hacer alguna compra en la web ahora tendrán que pagar dos tarifas una llamada tarifa de adquisición inicial y la otra la tarifa de servicios de tienda hablemos primero sobre la primera y ésta se enfoca en poder capturar los ingresos que sean a través de una compra fuera de la aplicación durante los primeros 12 meses en lo que ese consumidor interactúa con esa aplicación después de que pasen los primeros 12 meses ya esta tarifa de adquisición inicial no estaría aplicando pero apple se inventado otra tarifa para seguir generando dinero luego de que pasan esos 12 meses la segunda tarifa la parte de servicios de la tienda es prácticamente igual que la primera pero ésta no caduca los 12 meses sino que se sigue renovando dependiendo de si el consumidor sigue actualizando la aplicación sigue interactuando con ella así que esto será por siempre mientras el consumidor use esa aplicación apple se estará llevando un porcentaje de cada compra que se haga fuera de esa aplicación sin embargo lo más absurdo de todo esto que lleva la avaricia de apple a un nivel extremo es que si digamos que por ejemplo bajaste una aplicación y fuiste a tu computadora de windows o si tienes un equipo de android y haces una compra como parte de los servicios de esa aplicación que descargaste en tu iphone pero lo compraste en tu equipo android en tu computadora con windows apple como quiera va a querer una tajada un porcentaje de esa compra a pesar de que no se hizo en el iphone porque ellos aseguran que como se descargó inicialmente en el iphone ellos se merecen una parte de esa compra apple asegura que se merece un porcentaje de esa compra porque ellos aseguran que la descarga de la aplicación en ios es el factor que inició este proceso de que se dan compras en ese servicio pero yo creo que eso es algo bastante exagerado de parte de esta compañía oye si te está gustando este vídeo considera suscribirte para que nos ayudes a seguir creciendo más en este canal ya que la gran mayoría de las personas ven nuestros vídeos pero no se suscriben en realidad esto es sumamente absurdo pero veamos cuánto dinero realmente nos estará costando o le estará costando a los desarrolladores porque es bastante confuso y yo creo que a por lo hizo a propósito para eso obviamente si has visto mis pasados vídeos sabes que la unión europea ahora las personas pueden tener un nuevo contrato se distribuyen su aplicación fuera del app store y eso es lo que estaremos hablando primero aquí por ejemplo la tarifa de adquisición inicial que te explique anteriormente sería de 5% de cada compra que se haga fuera del app store y entonces la segunda tarifa la de servicios de la tienda sería 10% aunque puede bajar a 5% si eres un desarrollador pequeño y no genera tantos ingresos no podemos olvidar que además de todas estas tarifas si una aplicación se distribuye fuera del app store tiene que pagarle a por 50 céntimos por cada instalación luego de un millón de instalaciones así que van viendo poco a poco como los desarrolladores se van quedando sin dinero con todas estas tarifas que apple incluye si quieres aprender mucho más sobre cómo es que funcionan estas tiendas alternas los pagos alternos y todos estos problemas de la unión europea aquí en este canal ya tengo varios vídeos explicando todo esto y te los dejo aquí para que los puedas ver después de este vídeo ahora bien si la aplicación se distribuye a través del app store con los términos y condiciones pasados a que se creara esta ley en la unión europea pues los porcentajes son un poco diferentes excepto en la parte de la tarifa de adquisición inicial sigue siendo 5% durante los primeros 12 meses de interacción con esta aplicación pero ahora cuando hablamos de los servicios de la tienda suben a un 20 por ciento por cada compra que se haga fuera de esa aplicación que se distribuye a través del app store así que cuando vemos más o menos apple quiere el 25 por ciento lo que se compra fuera de la aplicación y mientras tanto de lo que se hace dentro de la aplicación sería un 30 por ciento así que es prácticamente igual lo que apple exige si procesa el pago como también si no procesa el pago en la web yo entiendo que quizás se pueda cobrar un pequeño porcentaje de esa compra si se inicia directamente del iphone es decir se abre ese enlace en tu teléfono y vas a la web hacer una compra pero jamás aceptaría que apple se lleve un porcentaje de una compra que se haga en otro dispositivo a pesar de que esa persona hay interactuado por primera vez con ese servicio a través de la aplicación que descargó en su iphone en realidad todo esto que está pasando me parece que raya en lo absurdo que apple tenga que recibir 25% lo que se vende a través de un enlace que un desarrollador colocó dentro de su aplicación creo que es bastante absurdo todo esto y considero que la unión europea y el gobierno de todos estos países tiene que volver a ver todo esto que ha hecho apple para poder ponerle un poco de control ya que se está saliendo fuera de control obviamente todo esto que está pasando ha provocado quejas y bastantes preocupaciones de las personas que siempre están ahí criticando a apple como es el caso de team sweeney el jefe de epic games el cual llamó a todo esto como una tarifa basura e ilegal que apple esté cobrando por simplemente permitir a las personas colocar un enlace en su aplicación realmente es bastante absurdo y por otra parte spotify también se expresó bastante molesta con todo esto que está pasando y dijo que todas estas propuestas de parte de apple son deliberadamente confusas para que haga todo esto un poco más complicado este sistema de las tarifas así que ya veremos qué estará pasando sin duda alguna el gobierno de la unión europea tiene que intervenir con esto para poder solucionarlo obviamente aquí en este canal yo seguiré bien de cerca todo lo que está pasando con unión europea estos sistemas de pagos alternos como también las tiendas alternas pero un detalle bien curioso es que a pesar de que team sweeney se quejó de todo esto que está haciendo apple como quiera la compañía esta semana hizo un anuncio en el cual confirma que la llegada de la tienda de juegos de epic games para traer el regreso finalmente de forme a los equipos de apple está ya prácticamente su etapa final así que muy pronto estaremos viendo un anuncio de parte de esta compañía para que regrese el juego de fortnite mientras tanto ve dejando tu comentario aquí sobre tu opinión sobre todo esto que está pasando crees que a por se merece un porcentaje de las compras que se hacen a través de un enlace que se coloca en una aplicación déjame saber tu opinión acá abajo y si te gustó este vídeo dale like y suscríbete para que veas más vídeos de tecnología como éste mi nombre es hernán rosario gracias por ver nos estaremos viendo en el próximo vídeo hasta luego